Música 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 La roga acá Oye Hasta siempre, hasta siempre Tenemos tiempo Los reyes, reyes Brava, viene Váyanlo Váyanlo Váyanlo, Váyanlo Váyanlo, Váyanlo Váyanlo, Váyanlo Váyanlo, Váyanlo Váyanlo, Váyanlo ¡Váyanlo! Váyanla y una niña de varios disfrata mujer ¡Oh! ¿Estás escuchando hasta la puerta? ¡Oh! Dime si no volverá si tú te olvidarás mi pecho herido Dime si no volverá y yo cumplir con mis promesas de amarte tanto Dime si no volverá Tanto la vida ¿Estás escuchando hasta la puerta? ¿Estás escuchando hasta la puerta? ¿Estás escuchando hasta la puerta? ¡Oh! 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 Esa oportunidad para que el corazón va a ser esta felicidad. Música 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 No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás. Música 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 Lights! Yo les tengo un papá divertido! Arriba, 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 arriba! Muy bien. Vamos a tener un juego. Aquí nos vayamos campeones! Vamos a ser campeones, judicia! Baile, baile, ¡es importante! Sigue, 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 seguimiento! No quiero saber de ti No quiero volverte a él No quiero saber de ti No quiero vivir Porque nadie te dará Porque nadie te dará No quiero vivir 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 ¡Gracias!